Señor Gobernador, señor Vicegobernador, señor Intendente, Presidentes Comunales, funcionarios del Gobierno, la verdad que es un gusto estar aquí, lo decía el Vicegobernador mientras veníamos caminando, una obra largamente reclamada y la verdad que es fruto del trabajo y del esfuerzo del Gobierno de la provincia y de nuestro lugar acompañando y apoyando a través de cada uno de los presupuestos provinciales y también de la Ley de Financiamiento para Infraestructura, esta es una obra que anhelábamos, que era un reclamo de toda la región y fundamentalmente de las tres comunidades de aquí, de Colonia San Carlos. Así que desde nuestro lugar, el agradecimiento al Gobernador, a todo su equipo de trabajo por ponerlo en agenda, por comprender el planteo que hacíamos y hoy, bueno, una obra más que se suma a las tantas que se desarrollaron y se desarrollan en el Departamento de las Colonias. Muchas gracias.